Teniendo en cuenta que esta reducción en el IVA a nosotros no nos supone nada, ya que desde 2019 mantenemos un IJIC al 0%, vamos a comparar con la factura en la mano cuál es el gasto medio de una familia aquí en Canarias con otra que resida en la península. En las islas el gasto medio de una familia con una potencia contratada de menos de 5 kilovatios es de 80 euros mensuales y una familia que vive en la península es de unos 100 euros al mes. Si a esta familia le aplicamos ahora esa reducción del 5% en el IVA, van a lograr ahorrar 5 euros en su factura. Nosotros afortunadamente tenemos IJIC 0% para el 96% de los consumidores, es decir, para las familias y las pequeñas empresas y el 3% para las grandes empresas, pero no de forma coyuntural, sino de forma permanente. Y el problema real es todo lo que está pasando con el gasoil, con los derechos de emisión, del carbono y el gas. Pero además los economistas destacan otro factor a tener en cuenta. El petróleo se paga en dólares, entonces el dólar ha subido. Tú a lo mejor consigues una rebaja en los productos que estás comprando fuera, como por ejemplo el gas, pero si después lo tienes que pagar en dólares y el dólar te sube, entonces es como el que tiene tos y se rasca. Y abogan por las energías renovables. Canarias es un sitio que está muy bien desde el punto de vista tanto fotovoltaico como eólico para generar más energía. Lo más rentable ahora mismo es poner placas fotovoltaicas, generar tus propios kilovatios. Siendo la única forma de reducir el gasto. Con 48 euros megavatio hora, un 4% más que ayer.